A través del Ministerio de Vivienda estamos invirtiendo en lo que es saneamiento básico. Un grave problema que tenemos es el saneamiento básico, ¿no? Sobre todo en la zona altoandina. Y esto hay que atenderlo, ojo, con mucho cuidado, porque la mayor parte de proyectos de irrigación hacia la costa son trasvases de aguas que vienen de la cuenca del Atlántico al Pacífico. Pero eso sale de las zonas altoandinas y allí no hay saneamiento básico. Por eso es que la gente dice, bueno, se llevan el agua para allá, pero yo no tengo agua. Resolvamos el problema allí. El otro tema también es mantener el crecimiento económico. Hoy día estamos hablando de un crecimiento económico que hemos logrado superar la barrera del 7%. En una situación de crisis que se viene, es importante mantener este crecimiento económico. Y el crecimiento económico va a generar empleo. Va a permitir que las empresas, sobre todo las MIPES, puedan proyectarse, seguir produciendo y generando puestos de trabajo. Por ejemplo, en este año hemos invertido 400 millones de soles en el programa de compras a las MIPES. Uniformes para la campaña escolar, etc. Y eso va a generar trabajo. Entonces, creo, con sinceridad, que estamos tomando las medidas necesarias para empezar a generar trabajo. A reactivar la economía que la encontramos en un proceso de desaceleración. Porque lo que queremos es que empecemos el 2012 con una economía en crecimiento, como se está llevando ahora. Con un marco macroeconómico estable, que no genere incertidumbres, ¿no? Y donde nos permitan trabajar el tema micro, que son los temas de inclusión social. Hemos invertido en educación más de 1.600 millones de soles. Es decir, el presupuesto de la República hoy día podemos señalar que tiene más de 30% en lo que es el enfoque social. Que antes no lo tenían. Hoy día eso ha cambiado, ¿no? Y esperemos que en el Congreso se fortalezca esta posición. Porque un presupuesto es una propuesta política al país. Usted ofreció, presidente, también a propósito de educación, desayuno y almuerzos escolares. A los niños que necesitaran, por supuesto. Y también ofreció un hospital en la provincia del país. Así es. En eso no hay inclusión social. Así es. Entonces, el tema del desayuno y almuerzo en los colegios se hace, de todas maneras. A partir del próximo año empezamos ya esto. ¿2012 de todas maneras? Pero por supuesto. Lo que pasa es que este año estamos con un presupuesto... Y ya heredó el presupuesto anterior. Claro, en este año estamos con un presupuesto ya heredado, ¿no? Pero para el próximo año se inicia con el programa de desayunos y almuerzos escolares. Es un gran anuncio. ¿Cuánto cuesta eso? Eso está... No todas las... Permítase el documento. Pero lo que... En el tema de... Me dijo desayuno y almuerzos escolares. ¿Y cuál es el otro tema? Un hospital en cada provincia del Perú. En el tema del hospital en una provincia del Perú, lo que hemos visto ya de gobierno es que no va a ser posible hacer un hospital, y lo digo con toda sinceridad, un hospital en cada provincia del Perú, porque, por ejemplo... Eso lo dijo el 28 de julio, eso no fue una cosa de campaña, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque, digamos, ¿qué distancia hay entre la provincia de Ferreñafe y Chiclayo, o Lambayeque? ¿15 minutos? ¿Para qué estás... Entonces, no tendría sentido, pero si hablamos en Loreto, ¿no? ¿Qué distancia hay entre la provincia de Alto Amazonas, por ejemplo, con Nao, con Iquitos, con Loreto mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí que son horas o días en navegación. Entonces, o en Tumbes, ¿no? Sarumilla con Tumbes, ¿qué distancia hay, no? Entonces, lo que planteamos es la creación estratégica de hospitales, sean del MinSA o de Salud, que resuelvan estos problemas, y también lo que planteamos nosotros es, en determinadas regiones del país, crear los hospitales neoplásicas, porque hoy día las personas que tienen algún problema oncológico, normalmente vienen a Lima y están en una situación bastante precaria. En el tema del desayuno y almuerzo escolar, acá no tengo la cifra, pero si más no recuerdo, es aproximadamente 150 millones de soles, que es lo que se había programado, ¿no? En todo caso, con cargo a verificarle hoy la cifra, pero eso se va a hacer de todas maneras. Dentro de los 1.600 millones de soles que se le ha entregado al Ministerio de Educación para el 2012, está metido ahí el programa de nutrición, y también lo que estamos haciendo es la universalización de la etapa preescolar. ¿Qué pasa? De que la primera infancia de 0 a 5 años es la etapa fundamental de la formación del hombre, y ahí tenemos dos programas importantes, lo que es CUNAMAS, que es de 0 a 3 años, que va a permitir la nutrición, la estimulación temprana, que va a absorber gradualmente a los guaguasis, y tenemos el programa de la preescolaridad, los nidos. Hoy día, solamente el 15% de los niños, a nivel nacional, están yendo a un nido. Y muchas veces los niños aprenden a leer ya. Estos 100 días definitivamente lo ven a usted, o lo han hecho a usted seguramente madurar muy rápidamente, un aprendizaje muy rápido. Ollantumala del 28 de julio es otro al Ollantumala de hoy, 6 de noviembre. Usted siente que una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿verdad? Lo que yo siento es que, efectivamente, los refranes son siempre aleccionadores. Sobre todo los jaraneros. Sobre todo los jaraneros, digo. Pero yo no soy jaranero. No, no, no lo digo por usted. Efectivamente, ¿no? Lo importante es que lo subimos con toda la responsabilidad. Ser presidente del Perú es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y hay que asumir ese reto con honestidad, con transparencia, y sobre todo con una política que genere confianza en el país. Tenemos un buen equipo de gobierno. Cometen errores, como todos cometemos errores. Pero nosotros no estamos metiéndonos en intereses particulares. Las acciones que tomamos son acciones que van obedeciendo el interés nacional. Vamos a 100 días. Se ha avanzado en el tema de infraestructura. Se ha avanzado en el tema de educación, becas. Se ha avanzado en el tema de salud. Por ejemplo, estamos en diciembre, estamos inaugurando tres hospitales. Claro, hay que reconocer que hay obras que vienen de la gestión anterior. Yo no soy el que está haciendo todas las cosas. Pero no podemos permitir que haya una obra sin construir. Me están diciendo que hemos cumplido el tiempo de este bloque. Y yo le agregaría 30 segundos para hablar, por ejemplo, de Pisco. Pisco es un déficit para los diferentes gobiernos de turno que han vivido la época del terremoto y no cumplieron con la rehabilitación de Pisco, Chincha, Ica. Nosotros lo hemos empezado a hacer. Y me disculparán si empecé con unidades de ingeniería militar. Pero al final, como digo, no importa el color del gato. Lo que importa es que cacen los ratones. Y hoy día podemos hablar de que se han removido más de 500 toneladas de escombros que han habido allá. Y ya estamos listos para iniciar lo que es asfaltado, lo que es veredas, etc. Y queremos que entre el sector privado, las empresas privadas, para iniciar las habilitaciones urbanas y lo que es la autopista y otras obras de infraestructura que requieren. El sector privado está reclamando los comerciales. ¿Ah, sí? Tenemos que ir a uno. Vamos, vamos. Hemos terminado este segundo bloque. Regresamos en breve con más...